El toro es el diamante, el toro es el diamantito, el cinturito, córdido, axiblanco, y se para de frente, de recta, viene, se va a dar la metida, viene los vaqueros, van midiendo la distancia, le va jugando la toro el toro, el toro resbala, y ahí van los lazos, el lazos tiene que tener sopa, cuidado amigo, va a ser, va a ser, va a ser, y le pide el lazos que le pone ya al toro, el toro tiene lo suyo, un toro nuevo, un toro bravo, pero ahí está, no hay chastaje una vida, hay cambio de solo, y ahí se va, el basbero de los piedras, el diamante, también está presente, la compañera de señores, que salió, no, no, qué lástima, la compañera de recta, me abuela toda la tierra, y en los pitores, ya había soldado, diamantito, en el susto, ahí se va, ahí se va, ahí se va Blamerti, vuela, vuela nuevamente el alto bueno, y ahora el señor, amigo, también, 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 junto con la barbón, vuela y primer. El balنا Vaqueros tiene sopa, bueno,ozios, para las partes, un carro, por Vaquero, el Valentín va a ser la sexta creencia, el Aubrey Vaqueros, el Baqueros, atr grata al chыв, viniendo a distancia, el Toro Juan es Parnamayo a la mirada, el lejos tiene, al Jiménez, tiene otro vaqueros, que se tira la caballita y le gira la cara y el solo es bueno, entraba y se tira la cara girando el achazo y le da nada, enlace de su mesa y ha apretado la mesa de renta y va a la junta de gerencia los autores ya entraron porque el señor no lo viera el resto del brazo y del diamante con el que cierra su compromiso y ha probado el estatuar que entró, que entrara y va cerrando, va cerrando va a distraerse y cerrando la mirada acelera y se va el intermedio y ha comprado ya la mirada para que se siera hacia el piso y hacia el equilibrio de cada hará caído a presentar un alastorno bien puesto de con la venta primero derecho, derecho para rar nos van a lanzar nos van a lanzar quien lo lanzará, lo comemos en un instante cuando la zona le corta los pitones ya está ¡ah, se trata! ¡Esperante el arranque! ¡Miren! ¡Miren! ¡Los de la nariz! ¡Los de la nariz! ¡Los de la nariz! ¡Los de los señores! ¡Los de contado! ¡Ahí! ¡Con los quiebres se les va a cuidar! ¡Los de la nariz! ¡Los de la nariz! ¡El satánico! Segundo ejemplar. ¡Los de la nariz! ¡Para el otro ejemplar! ¡El antero de Corameta y Cárdenas! ¡Se va con un trote lento! ¡Miren! 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 ¡Lástima! ¡El palo perdió las manitas! ¡Emocionante su arranque! ¡El vaquero de lazo elegante! ¡Le tira lazo invertido ya! ¡Y no cayó! ¡Agras a su estado! ¡Y el satánico! ¡Acusando ya! ¡La policía que tiene las cabalgaduras! ¡El piso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La gente! ¡Está emocionada! ¡Por fin de la jugada de peligro! ¡Cinco vaqueros! ¡Cinco vaqueros! ¡Cinco vaqueros! ¡Se lo está juntando! ¡Pero estén de cuidado! ¡El piso va a estar lento! ¡Pero ya lo he terminado la primera vez! ¡Ya le pidieron la distancia! ¡Cinco va a estar lento! ¡Cinco va a estar lento! ¡Cinco va a estar lento! ¡Pero ya lo ha quedado! ¡Agras a su estado! ¡Vamos! ¡Pero ya lo haremos! ¡Cinco va a estar lento! ¡Pero ya lo haremos! Ya está saliendo ya al chacarme, como patina la caballadura, parece que está corriendo sobre el hielo, patrocinando ya a las cerraduras de la caballadura, lo hacen más peligroso y más emocionante a la vez. Vamos, la salida, la salida, ahí ya él con la cola. Vamos a la patina de la caballadura, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El satánico está de ruido, cuidado, cuidado, ahí está, ahí va. Dejen que vayas, baila, otro par de dos, con un claro, apurando rumbo de corazones, claro, estrella, el gancho parado. Y suena la virgen de la macabrena. Y el perro está a la distancia, todos los señores, ustedes lo pidieron, ustedes lo pidieron, ustedes dijeron que son una vez a ver la veja. El perro está a la distancia, todos los señores que tienen la piel, los pelos chinos allá en el borrillo. El perro está a la distancia, el perro está a la distancia. Ya está la distancia, el enumerado. Y se va a cerrar la veja, solo es tres, uno, tres, 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 cinco, seis. El perro viene con esto, plantadito, diciendo, si no viene por mí, hay que ir por ustedes. Ya que no viene por mí, muy, 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 señala, alas, 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 alas. Los caballos están patinando, las llamadoras no se fijan bien. Con él, de caudal, a larga distancia, tirando. Guerrera agitando la soga, arrancando ya al rompecorazones, tirando, y ahí viene también Saúl Jiménez. Hasta ahorita, el rompecorazones solo ha señalado un arranque, agarrándole vestida. Guerrera agitando con el número 48, allá en la palomilla izquierda. Y toda estrella del gran chafarral, salud allá, a don Alberto Balanchuk y a su familia. Salud allá, a Robert Andrés Pilla. Salud allá, cuando estamos viviendo aquí en Chachalá, el momento en que es trazado el toro estrella del gran chafarral. El toro ha cambiado de posición del sitio, y ahí está. Lo que llaman la parte del tercio de la plaza. Cuidando sus familias, cuidando su terreno. Una jugada en el falso. Y adiós caballito, cuide su caballito amigos, cuide su paso. ¡Aleje bien caballadura! ¡Aleje bien caballadura! ¡Aleje bien caballadura! ¡Aleje bien caballito! ¡Alejos caballitos! ¡Aleje bien caballitos! Y el choro ya... avanzando una casa a los Nike. Vamos mejor allá el piso. ¡Las fuerzas! ¡Las carpetas que se le llama! y ahí se los veo este herrero de Mérida ahí está ahí está aguántalo chavo, ya lo tienes, pida tu lazo ya lo tienes, me dio la pena aguántalo, aguántalo, deja que los caporales también hagan su parte deja que los caporales hagan su parte sería una ironía del destino después de un joven blanco que lo pida el lazo el toro está molesto, no lo cree rompecorazones que un chaval de apellido Herrera le haya puesto el chasto en el gran rechazo hasta la liga de Chicholá que cuidadito se lleven al chasto porque el chasto ya está pichadito otra tarde lo que tenemos esta noche y aquí hay un chaval lo que hemos explicado es suficiente de la rechazo es ejemplar con rato sigila rápidamente la rechazo y aquí hay un chaval de Chile y aquí hay un chaval deerte que se acercan en Ch容易 despicionantlo por el lado izquierdo pero tiene ya lo suficiente para que ellos va como va ya saludando en la red a los paqueros Aún a los paqueros que entraron se va a tener la regla el casto está está se estudiando hasta 100 ahí se te lazo y abre el lazo y ahí está el partido para ponerle a chastar al chasto que está muy rico también en herrera tenemos que colocar los dos lazos y el estado de la regla se ha convertido ahí ha costurado ya a jugarse el estreno comprometido el chasto penas está señalando los lazos de larga distancia le están poniendo le están practicando el lazos a larga distancia ya lo tenía señalado el chasto se volvió y salió para que salga se acabó la rola y el chasto ahí está ahí ya lo tenía nuevamente le asienta la salga vaquera ahí se enlaza el shotback y la gente le aplaude bonito que nos salió vamos a ver ahora sí a la salga la salga está replicando y se va a otro sector de la plata Viene los brazos. No hay shockback todavía. Partiendo las helas fías. Cuatro. El team no les favorece. Cuatro. Viene la ventana de la bandeja. ¡Gracias! Ahí los tenemos, los toros más convertidos aquí en Santa María, aportado el calapiñado, el toro castaño. ¡Gracias! Y aquí los toros ya. El calmo, el segundo, el calde, el calde, el calde... Y está... Bienvenido, con mucha utilidad, el calapiñado. Ahora sí, se alloca ya, cuidado, cuidado, cuidado. Dale con la cola, le puse un asistado, dale con la cola. Nada, sí, cerró. Cerró el chapa. Gabriel Herrera, de Mérida, precioso, ejemplar, agonero, claro, apodado el fantasma, todo falla abierto que está vigilando la red. Miren, miren qué velocidad viene, pero sí, 76. ¡Vamos! ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! Viene ya, conmigo, viene ya, bien, llegada la red. Por eso tenía que ser. Acierta la red, mejor. El foro es alejado, marimeño. Una vez en abril, si no entraron, ya, el foro está a distancia. ¡No hay que ver! ¡Ole bien! ¡Hay que mover! ¡Hay que salir! ¡Así comienza! ¡Ole con la cola! El terreno muy inteligente ha prometido de estaliar de la cola y jugar al retreno ¡Ole con la cola! Segundo ¡Ole con la cola! ¡Aguas, aguas! ¡Ole bien! Y así se maneja el palo bravo Primero pasa uno, ¡Ole con la cola! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ahora también, Ingerreda! ¡Tenle! ¡Aquí de Tombey! ¡Mirando! ¡En la operación! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Mirado! ¡Mirado! Vigila la reja, el Banco Negro Ahora se puede largar Entonces nunca quiero nada más Hay que saber Guardar la distancia Poder el caballo, poder el cuarto Hay nerviosismo, hay inquietud Hay tensión Las regalinas comienzan a fluir El barco negro será la parte de la violencia El chavo que está con sus hombreros es la empresa que se calme porque si no hay familias abajo que están comprando Ya nos contó que sí la empresa El chavo que está con sus hombreros Tenga cuidado porque si no Ahí está Tenga cuidado por allá Ahora sí, vamos Se le puso El chavo есть ¡W El Banco Negro haciendo de las suyas de esta lucha. El Banco Negro de Banco Negro cierra el movimiento de Rafa Nézquez. El único que le ha puesto el castellano de Álvarez, Javier Herrera. El Banco Negro. El Banco Negro de Banco Negro. Si se puede, si se puede, con cuidado si se puede. ¡Abas, abas, abas! ¡Abas! Cucharado de Corramenta, marcado por el 2.89, costilla derecho con el hierro de la Santa María de Calpa y propiedad de Fernando Álvarez, el derecho de Antonio, sale el español, primero de su compromiso por ejemplar un porte español, por esta manera de español. Y está muy amistado el cero. Y con lo que decimos, se va a lanzar. Ahí se va, se va, se va, se va. Y lazo, vamos, lazo, salió. Ya lo había señalado, ya lo había señalado. Viene el poder del voo. El toro es el interior. Vamos, si vienes, si no vienes, no vienes. Queda. Arredo comprometido. Arredo de las facilidades ya. Arredo de las facilidades ya. Arredo de las facilidades ya. Arredo de las facilidades. El señor tiene arranque, tiene justicia, va a llegarle a las caballadoras, pero hoy están partidos, y están los partidos buscando el momento para ponerle este pago. La voz más amarga de esto, no se ve a mis balasos. Cuando la fuerza sacó de los pitones, se quita la forma de los fibros. La iglesia tiene que ser súper tranquilo para que cierre para que lo pueda quitar Español Se le cayó el protector allá Se le cayó el protector al Español Se toca nuevamente con el protector de cuernos Ya iba a hablar Se están haciendo ya El barcel va girando a la cara del toro con los taballitos Damiño Barrera La sueño es que el frío no haya esta noche los baqueros de toro viven nada más Bien, bien, bien presentado, señor Ya iba a hablar Ya iba a hablar Ya iba a hablar Mira, ahí va Ahí va El nombre lo dice todo Es la feia negra El reto del retorno Cuánto abasto, ocho y derecho Mira nada más Tranquilo Con presencia Con traficio Con judicia Y la nueva artificación de Rayo del Molina En la roya negra. En la izquierda también. Vamos allá. Levantaron la reta. Con cualimiento. Vamos a hacer el pindón izquierdo. En la izquierda. En la derecha. En la derecha. En la derecha. Hizo lo que quería hacer. Y ahora los vaqueros. Vienen la parte final. Para la derecha. Más pendiente de la baranda. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Más aleba. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. No hay nada. No hay nada para nadie. Y la roya negra. Está más pendiente ya de la pelotilla. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos a entrar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar en la gran distancia! ¡Vamos a entrar! me va a estar subiendo los pintones me molesta esta sola me te quiero ya en la cima ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, por que cierran el compromiso de este duelo, de grandes emociones que hemos visto, salvadas en mil y dos chaviles, que ya nuevamente son sus locas, ángelos, y en el plan, de baja, de baja feo, 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 solo por que Cholín, que no ya tenía la experiencia anterior, ahora sí, dame la reja, ya está la victoria, pero bueno, los últimos ceros, los últimos ceros ya. Javier, que se cierran la reja. Fuertame los vaqueros con el sembrador, que dice, si no viene por mí, yo voy por ustedes, se va acercando. Últimas emociones, gran recuerdo de esta fiesta, esta noche, ya se van al hilo de las tablas. Ahí se va, Saúl, Saúl se va. Uy, un poco, viene el Champey. El Champey te la pega, se va, se va. ¡Eso va el toro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que te doy! ¡Miren con el patín del toro! ¡Lasas a la toro! ¡Lasas a la toro! ¡Eso es muy grande la toro! Y así con el patín del toro también patina los tobillos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, 40 lazos y 4 horas! ¡Ay, 20 lazos! El penúltimo de este duelo es el toro del hombre Ratonero El Ratonero está abriendo ya carrera ¡Vamos, vamos! 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 Está a la distancia, suerte amigos vaqueros con el penúltimo de la noche una noche para recordar por todo lo vivido día de hoy a los que no vinieron se los perdieron y moron lo que pasó en Chicholá se quedó en Chicholá se quedó en Chicholá ¡Ah, girando allá! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Era la distancia de este duro ¡Ahí está! ¡Vale, revira! ¡Bien, paso de jornamento! ¡Bien, paso de jornada! ¡Vale, armada de vestida! ¡Son cinco vaqueros que están! ¡Los ojitos de chocholá! ¡Vale, armada de vestida! ¡Vale, armada de vestida! ¡Vale, armada de vestida! Una sola. Y la jugueta brilla, solamente la suerte todos. Tres, venga. ¡Dás el libre! Muerto, arranque de larga distancia.